Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer este rico postre, unas fresas con crema para negocio, así que vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a ocupar son fresas, son 500 gramos, las cuales ya deben de estar desinfectadas previamente. Vamos a ocupar crema acidificada, la que utilizamos para agregarle a los tacos dorados, a las enchiladas, esa es la que vamos a utilizar. Una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cucharada de extracto de vainilla y opcionalmente una crema batida. Lo primero que vamos a hacer es empezar a cortar en rodajas nuestras fresas. Primero le voy a quitar esto y después a lo largo empezamos a hacer pequeños cortes. Aquí ya tengo listas las fresas, ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacer la crema que va a acompañar estas fresas con crema. Mira, aquí tengo la crema, es crema acidificada, vamos a agregar toda. Vamos a utilizar la leche evaporada, vamos a agregar también toda la lata. toda la lata de leche condensada, una cucharada de extracto de vainilla. Ya venden la vainilla transparente si no quieres que cambie de tono, la puedes conseguir en las materias primas. Y esto vamos a empezar a integrar. Le voy a empezar a agregar las fresas, aparte unas cuantas para decoración. y vamos a empezar a integrar. Ya que tenemos lista la preparación y las fresas, si los quieres para venta vas a conseguir vasitos de refresco o vasito cristal del tamaño que tú quieras y vamos a empezar a llenar estos vasos. Y mira, así es como nos debe de quedar. Así es como te van a quedar estas fresas con crema, es totalmente opcional. El ocupar crema batida es como para darle un toquecito mucho más especial, mucho más rico, que se les antoje más. Y lo único que vamos a hacer es empezar a decorar. Mejorar. 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 Lo único que vamos a hacer es empezar a decorar. Como pudiste ver está muy muy facilito de hacer, ahora vamos a probarlo a ver que tal nos quedó, vamos a buscar una fresa de aquí abajo con la crema que preparamos, está muy muy rico, sabe como un tres leches, lo quedó muy muy bien. Como pudiste ver con poquitos ingredientes podemos hacer unos postres que podemos vender para ayudar a la economía familiar, ojalá que te haya gustado, si te gustó coméntame, déjame un like arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye!